Y esta semana pasado mañana jueves tenemos agendado participar de una nueva jornada un productor en acción organizada por la regional Montecristo de Aprecid. Se va a llevar a cabo este jueves a partir de las 8.30 horas en el campus norte de la Universidad Nacional de Córdoba. Uno de los responsables de la regional Montecristo de Aprecid nos informaba de esta manera acerca del programa y los propósitos que se han planteado con el encuentro. Ingeniero Ariel Mazurou, nosotros venimos diciendo una grosverdad que en esta semana que se está iniciando el acontecimiento que realmente hay que recuadrar, nos parece a nosotros, es la jornada un productor en acción de la regional Montecristo de Aprecid, a la cual ustedes le han puesto un título que me parece que es más que convocante, de acuerdo a las circunstancias que están planteadas. Así es, este jueves 26 tenemos la jornada clásica de la regional Montecristo. Profesionalización y adaptación, le hemos puesto claves para la agricultura del futuro. Creemos que la clave justamente pasa por eso, ser cada vez más eficientes, más profesionales y permanentemente adaptándolo a las realidades que nos van tocando vivir. La campaña pasada, bueno, lo hemos vivido en carne propia. Y en ese proceso de adaptación y profesionalización, tirame un par de pautas, un par de claves, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Bueno, lo que hemos visto fue, si bien tuvimos una campaña más brava de la historia que muchos se acuerdan, la tercera línea consecutiva, veíamos que no todas las situaciones eran parecidas, digamos, sino que algunos manejos historiales que veníamos haciendo en los lotes se venían como notas diferentes. Entonces, nos centramos este año, la jornada, en ver qué cosas de esos manejos previos pudieron estar influyendo en que, si bien el año fue duro para todos, algunas situaciones fueran mejores que otras. Así es que, bueno, el primer bloque que hemos armado para la jornada justamente es eso, poder capturar esos aprendizajes en lo que nosotros consideramos que fueron los principales limitantes de la campaña, ¿no es cierto? Todo lo que es carryover de herbicidas en los suelos, lo que es física y captación de agua, y lo que es ecofisiología y arreglo de los cultivos para enfrentar las adversidades climáticas que tuvimos. El programa se ha dividido en tres capítulos, no vamos a decir que uno es más importante que el otro, pero personalmente a mí me atrajo muchísimo aquel en el cual van a participar cuatro empresarios, porque, fíjate vos, estamos viniendo de un evento electoral, institucional, que nos va a marcar esta semana, vamos a estar marcados por todos los comentarios que vamos a hacer, las conclusiones que vamos a intentar sacar, en fin, lo que vamos a tratar de avizorar de aquí para adelante, ¿no?, hacia el futuro. Sí, correcto, uno de los bloques que hemos armado es un conversatorio con empresarios de diferentes sectores de agricultura. Tenemos a una empresa, bueno, netamente agrícola, una empresa más ligada a la parte de ciclo completo, agricultura circular, también tenemos un empresario lechero y un empresario más de la industria. Entonces, bueno, queremos que ellos nos cuenten qué es lo que están viendo y cómo están tomando las decisiones en su empresa. De claro que vos dijiste, tenemos el proceso electoral que acaba de pasar y la perspectiva climática que nos están pronosticando para el año. Así que, bueno, en base a eso, ver cómo están, qué decisiones están tomando ellos con sus empresas y a ver si podemos sacar alguna pauta de eso, ¿no es cierto? Cuatro nombres que son importantes y bien conocidos. Sí, tenemos algunos miembros de la regional, como Hernán Fernández de Mausión y Julián Batonciel. Y, bueno, también viene Mario Aguilar, de la empresa Las Chilcas. Y, bueno, también lo tenemos a un empresario lácteo ligado a la parte de la lechera, CSM Agropecuaria. Bueno, esto va a acontecer este jueves 26 de octubre a partir de las 8.30 horas en el Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba. De manera que todo el mundo está invitado, la entrada es absolutamente gratuita de modo que técnicos y productores asociados y no asociados pueden participar libremente. Sí, correcto. Esperamos que venga, bueno, como siempre, todos los productores y asesores que consideren que la temática les es interesante. Y, bueno, la región donde estamos siempre influenciando es todo el centro norte de Córdoba, así que apuntamos a que toda la zona se pueda llegar, totalmente gratis. Ah, bueno, y también el programa va a sumar horas para el programa BPA, así que también pueden aprovechar a sumar horas para ese programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!